ah 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 Yo Beach Big body Oco frappé Comisar Ah Te son Venef Y la llave a lo nami Leite boca nami Nye mando mene Nye mamame ria Como yo no en dolor Chale vos a fi bete 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 Oupunha jommi do'a mi vese Agro dono kangkwepi ya Chidjow dono kangkwepi ya Unyo parte disperador Unyo parte de ti esco Que llorada ya Unyo parte, chico Nubiyo yo Lumi yoyo, Lumi yoyo Lumi yoyo, Lumi yoyo Bilo mi la mi yo yo Ay lilezo se le va a dar Ay lilezo se le va a dar El de representatives Ay lilezo si se le va a dar El de 드 드 soube bade Ay lilozo si le va a dar I expected a me sumir Ay liloce y me das Y diegolike ve loco Ay liloce y la w настaa Pero si me desu' mi n'eseta Nueve directions, lo que te hablo Se sientan, tú lo rezon No miyo yo, no miyo yo 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 Papá, que se ha frágil El Rechadjovi Sama Zestebalogon Y a tu me vrais Amir Oudav Bobo Achan Y a tu me vrais